No me voy a poner a hacer suposiciones La verdad no quiero empezar a sacar mis conclusiones Mira, lo que pasó estuvo bien chido Y como tú quieras llevarlo negra, dale, yo nada te pido A mí lo que me gustó fue eso Salir en plan de solo cotorrear y terminar en unos besos Que las chelitas, que unas copitas Con los compitas, casa solita y algún exceso Y tú sabes que así se dieron las cosas Se acomodó la noche y conmigo se puso bondadosa Ahí estabas tú, la morrita que ya tengo rato echándole ojo Estás tan bonita que me puse rojo ¿No eres modelo? Pa' mí que eres modelo Te ves como modelo Para mí tú eres modelo Para, no quiero ser empalagoso No vayas a pensar que soy intenso, irritante, enfadoso Y ahora, racionando los mensajes que te mando No quiero darte lata, pues no sé qué estés pensando Y por si te atosigo mejor cuido lo que digo Y como te lo digo, estuvo chido despertar contigo Y si tú en mí solo buscas un amigo También te digo que estuvo chido despertar contigo Si lo que quieres es solo pegar ombligos También te digo que estuvo chido despertar contigo Pa' que no creas que no estoy pensando en ti Y que tampoco creas que igual y me arrepentí No sientas compromiso si no quieres salir conmigo Solo te digo que estuvo chido despertar contigo Mi sudadera de Snoopy todavía huele a ti De hecho duermo con ella para acordarme de ti ¿Y las almohadas? ¿Qué te digo? Incluso el genaro las olfateó y me preguntó por ti Hablando de almohadas ¿Te gustó mi brazo? Lo usaste toda la noche hasta que te volteaste Y me pegaste un buen codazo Tú ni en cuenta el fregadazo Pero mi venganza fue una cucharita Y más abrazos entre el hambre, la cruda Los nervios, la duda El estómago se puso a hacer unos ruidos bien raros Yo aguantándome pa' que no despertaras Esperándose disimulara con el canto de los pájaros Estuvo a gusto porque pa' empezar no fue planeado De haber sabido igual y ni se hubiera armado Aparte me encantó que no pasaran más que solo besos Y te me antojas chingos, eh, con todo respeto Quise dejarte todo esto en unos renglones A ti que fuiste inspiración para una de mis canciones Tú sabes quién eres, única testigo Neto estuvo chido despertar contigo Con el brazo tu entumido y la panza con rugidos Estuvo chido despertar contigo Tu olor bien rico y la vecina haciendo ruido Cómo te digo que estuvo chido despertar contigo Me dieron ganas de escribirte una canción Para agradecerte que me regalaste inspiración No sientas compromiso si no quieres cotorrear Solo te digo que estuvo muy chido despertar y kiss me Otra vez el Sabino en Cultura Colectiva Única testigo, ma Eso fue todo Y ya saben, si no se quieren perder de contenido como este Suscríbanse Y ya saben, si no se quieren perder de contenido como este